¿No se han acercado con usted para presentarle pruebas de toda esta situación? No, no tengo. Sí, vi un mensaje anoche que estaba por ahí, un whatsapp que andaba circulando, pero sí, el movimiento se demuestra tanto. Le pido a la persona o las personas que traen esto, pues que demuestren. Y si hay responsables, actuamos. ¿Han estado ustedes checando precisamente que esto no se siga dando, que no se ve como se daba antaño? Bueno, miren, usted y yo saludo como contador. Yo puedo poner un sistema, 50 nos juntamos a implementar un sistema de control interno para X situación. Pero hay 200, 300 personas que no están adentro queriendo romper ese sistema interno, ese control interno. Entonces, siempre va a haber gente que quiere levantarse, ¿sí? Entonces, tampoco es un universo de 50 mil trabajadores. Yo no soy omnipresente. Soy una persona que está en un espacio, está de pie en un solo lugar. No puedo estar omnipresente. Por eso, hay controles, hay medidas. Y si alguien se pasó de listo y violentó un control, bueno, lo revisamos y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!